¡Aquí estamos acorralados! ¡Esto se pone feo! ¡Son demasiados! ¡Acabe con la calibre cincuenta! ¡Carlos debería estar aquí! ¡Carlos! ¿Qué está pasando? ¡Carlos! ¡Aquí vienen! ¡Por el muro este! ¿Pensabas que lo abandonaría, Gus? ¡Pues hombre cubrirá la huida! ¡BTR! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Vamos! ¡Deprisa, amigos! ¡Aquí vienen! ¡Bendito sea, Carlos! ¡Por aquí, a los campos de caña! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Ahí está el aeródromo! Esperemos que la evacuación esté asegurada. De momento ha cumplido. ¡Les están dando una paliza! ¡Será mejor que bajemos! ¡Venga! ¡Vamos! Las situaciones críticas tienen que salir de aquí. ¿El transporte está asegurado? ¡El avión está listo, pero nos hará un pedazo al despegar! ¡Gosa su tiempo, hermano! ¡Los vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Denemos un problema! ¡Vamos! two... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos conmigo! ¡No hay espacio para despegar! ¡Yo me ocupo! ¡Maison! ¡Está loco! ¡Lo van a destrozar! ¡Maison! ¿Qué está haciendo? ¡Maison! ¡Fiesta despejada! ¡Maldito sea, Maison! ¡Hay otra opción! ¡Ya sabía que me es malo! ¡No pasa nada! ¡Lárguense de aquí! ¡Muchan! ¡Muchan! No está muerto. Lo hemos matado. No. Era un doble. Creí que no conocíamos su plan. Siempre lo sabemos. Haga con él lo que quiera. Es mi regalo en honor a nuestra nueva relación. Solo asegúrese de que sufra. Sufriré más que en sus peores pesados. Tengo planes para restaurar el mercado. Lo ha logrado. Dragovich lo ha logrado, sin duda. El ruso. Sí. Estaba detrás de todo. ¿A dónde lo llevó Dragovich? A Rusia. Un agujero. Un agujero llamado Vorkuta. Dios mío. ¿Qué le hicieron en Vorkuta a Mason? ¿Qué le hicieron en Vorkuta a Mason? ¿Qué le hicieron en Vorkuta a Mason? ¡Muy bien!